Y lo venimos charlando desde hace algunos programas, la semana pasada dialogábamos con jueces y fiscales a raíz de esta medida que adoptó el presidente, el dictador Nicolás Maduro, que le ordenó a su fiscal general allí en Venezuela que pida la captura y detención no sólo del presidente Javier Milei y su hermana Karina, como sí también la ministra de Seguridad Patricia Mulrich, sino también a jueces, camaristas federales, fiscales, diputados argentinos. Y yo diría que es una represaria por la causa que se está tramitando aquí en la Argentina, concretamente en Comodoro Pi, en la justicia federal, por violaciones a los derechos humanos. Vamos a hablar, en este caso, con una, yo diría, de las víctimas, ¿no?, del fiscal Terec Sab, que es el fiscal general de Venezuela, porque para él sí han pedido un pedido de captura y de detención y no sabemos, porque hasta la semana pasada el doctor Marcelo Gallo-Tagles nos decía que no habían tenido notificación ni habían tenido acceso a supuestamente algún expediente judicial en Venezuela. Vamos a hablar con el fiscal general de la Cámara Federal de aquí, de nuestro país, que es el doctor José Luis Agüero Iturbe, quien tan gentilmente en este fin de semana largo nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿no se va a poder ir a veranear a Punta del Este, a Paraguay, a Brasil? Porque si sale del país, ¿va a tener orden de captura nacional e internacional? Igual, de todas maneras, lo primero que hay que aclarar es que nosotros en Argentina tenemos maravillosos destinos turísticos, salvado de la situación. Sí, en principio sería cierto que la orden de captura, una supuesta orden de captura, que todavía no hay nada, como bien decía el doctor Tagle, no se ha podido tener acceso a ningún expediente judicial, y por ende no sabemos lo cierto de la orden de captura. El trámite de Interpol todavía no ha registrado o no ha dado como resultado ninguna orden de captura, pero sí, en principio no deja de ser, digamos, una situación en la cual nos pone en riesgo a los magistrados y a los fiscales que estamos involucrados en el pedido de ser detenido en algún país que dé lugar a la orden de captura. El trámite de la orden de captura es un trámite administrativo que en definitiva se hace ante Interpol, que la oficina central de Interpol está en Francia, el trámite debe ser evaluado y aprobado por Interpol Francia, y de ahí desde la oficina general se libran las alertas a las respectivas sedes de Interpol en los distintos países miembros, países entre los que se encuentra por ejemplo Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia. Esta alerta que emite Interpol no implica obligación para los estados miembros a detenerlos o no detenerlos, simplemente informan sobre una situación respecto a determinadas personas que están siendo investigadas en un país sobre determinados delitos. En este caso, la contracara, que es el pedido de captura que se ha efectuado por la Cámara Federal, contra Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y la cúpula, digamos, de los poderes, pseudo, o pseudo poderes que tiene Venezuela, son por delitos de lesa humanidad. Estos delitos de lesa humanidad se caracterizan por ser asesinatos, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, todos los cuales se encuentran acreditados con determinada, digamos, grado de verosimilitud en el expediente judicial que se ha creado y sigue su trámite por ante este foro federal. Sí, en el juzgado federal del doctor Sebastián Ramos. Ahora, doctor, ¿esto fue por venganza? Ahora, nosotros hemos charlado en otros domingos anteriores con el doctor Farini Dungan, que es el querellante en esta causa, hemos hablado con, la semana pasada hablábamos con el doctor Ricardo Toranzos, el presidente de la Asociación de Fiscales de aquí de la Argentina, y tuvo que salir a defenderlos a ustedes. El propio procurador general de la Nación, el doctor Casal, sé que tuvieron una reunión con él y los cobijó, por decirlo de alguna forma, es como que repudiaron la actitud de Venezuela, ¿no? Sí, pareciera ser que esta orden de captura que libra Venezuela es un reflejo. Yo voy a hablar solamente de los expedientes judiciales, ¿no? Más allá de la orden de captura de determinados políticos, en cuestiones políticas no me voy a meter, solamente voy a hacer referencia a los magistrados y fiscales que estamos involucrados. Claramente pareciera ser el reflejo a actuaciones judiciales desarrolladas en Argentina. Una que ya prácticamente ha culminado, y la otra que, bueno, que sigue en pleno trámite, que es la que se desarrolla acá en el Foro Federal de la Capital. Bueno, nosotros hablábamos la semana pasada con el doctor Toranzos y le preguntábamos cuál es el motivo real de esta decisión de Nicolás Maduro y ordenarle a su fiscal general este tipo de maniobra judicial, ¿no? Porque, por un lado, se habla de la confiscación del avión de carga, el Boeing estatal venezolano, que fue confiscado por Estados Unidos y fue enviado a Estados Unidos en febrero de este año. Pero eso es un hecho que ocurrió durante el gobierno anterior, el gobierno de Alberto y de Cristina. O sea que ustedes, o digamos los políticos argentinos y qué sé yo, de esta etapa del gobierno no tuvieron absolutamente nada que ver y, sin embargo, Venezuela no hizo nada años atrás, porque esto ocurrió hace por lo menos tres años, y, sin embargo, sí lo hace ahora. Bueno, la actuación de la justicia argentina, más allá, digamos, del escrutinio público que tiene sobre la justicia federal, que es una justicia, según la opinión pública, altamente politizada, lo cierto es que la justicia no responde, digamos, a parámetros políticos ni siquiera a nivel internacional. Nosotros no nos interesa que el gobierno de Maduro sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Nosotros lo que estamos preocupados y lo que se está investigando y lo que se ha acreditado con cierto grado de verosimilitud, lo reitero, es que en Venezuela se ha producido y se lleva adelante un plan sistemático que consiste en el asesinato, en torturas, en privaciones ilegítimas de la libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el gobierno de Venezuela y cuándo lo hace el gobierno de Venezuela? Si durante el anterior gobierno, este gobierno, lo cierto es que es una situación que nos escapa a nosotros. Es una decisión aparentemente política del gobierno de Nicolás Maduro como una, digamos, una respuesta más en esta escalada de enfrentamiento con, sí, con el gobierno actual. Ahora, ¿por qué no pidió el año anterior y bajó otro gobierno la captura de los doctores Iglesias en Cardona? Bueno, ya es una decisión del gobierno venezolano y o de la justicia venezolana. Con razón o no con razón, lo cierto es que la orden de captura se libra en un momento determinado de actuaciones judiciales. Cuando se reúnen determinados requisitos en una actuación judicial para solicitar que una persona residente en otro país o que se encuentre en otro país, sí, sea detenida a los efectos de iniciar un proceso de extradición. Ahora bien, lo grave de la situación en este caso de la orden de captura que habrían sido libradas por Venezuela es que se desconocen la existencia de causas judiciales iniciadas contra cualquiera de los magistrados mencionados en los medios de comunicación por este fiscal general. Otra cuestión que vale la pena aclarar es que en nuestro caso el Procurador General de la Nación no recibe ningún tipo de instrucción por parte del Presidente de la Nación. Esto es, imagínese usted que en mi ley le diga al Procurador General de la Nación que libere orden de captura. No lo puede hacer mi ley porque el Ministerio Público es un ente autárquico con autonomía. Y además el doctor Casar no se lo permitiría. No, pero eso desde allá, por supuesto. Claro. Ahora, doctor, ¿qué alcance tiene el brazo de la justicia argentina, de la justicia federal en esta causa de justicia universal? Digamos, piden la indagatoria de Nicolás Maduro, que es en abstracto porque no van a lograrlo nunca. O sí, ustedes están investigando delitos abarrantes, delitos de secuestro, de torturas, de desapariciones, de persecuciones por pensar distinto a gente política. Digo, ¿logrará profundizarse esta investigación? Sí, yo creo que se va a lograr, tengo la firme convicción de que se va a lograr profundizar y que va a avanzar. No es la primera vez que este fuero federal, que la misma sala incluso declara el principio de justicia universal para entender delitos de lesa humanidad cometidos en otros estados. Esta es la segunda oportunidad, digamos, se presenta como la primera situación en tanto y en cuanto es dirigida contra un presidente de una nación extranjera que tiene el renombre por los medios de comunicación, por todo lo que acontece en Venezuela. En otras oportunidades también se ha declarado la jurisdicción universal que habilita a los tribunales argentinos a investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros territorios. Me estoy refiriendo a situaciones que han transcurrido tanto en Myanmar como en el país Bangladesh. En este caso eran crímenes contra un grupo determinado de una comunidad en los cuales había parte de los hechos ocurridos en el estado de Myanmar que no pertenece a la Corte Penal Internacional que es creada por el Estatuto de Roma. En ese caso el tribunal entendió que correspondía habilitar el principio de jurisdicción universal para que Argentina investigara esos delitos cometidos en ese estado. En este caso lo que hace el tribunal de la sala de la Cámara Federal es declarar que en virtud del principio de jurisdicción universal el tribunal argentino, el juzgado, tiene facultad de investigar los hechos cometidos en Venezuela en tanto y en cuanto no solo se tratan de delitos de lesa humanidad sino que la justicia venezolana se encuentra incapacitada o cooptada por el poder político de turno. Esto es, no hay garantía alguna de justicia para los habitantes de Venezuela o sobre los delitos que han sido sujetos pasivos. Claro, claro. Doctor José Luis Agüero Turbe, fiscal general de la Cámara Federal yo lo único, gracias por habernos atendido este fin de semana largo y lo único que le recomendaría a pesar de que tiene lugares hermosos Venezuela para ir a veranear, unas playas divinas, paradisíacas usted con el doctor Stornelli, con algunos otros fiscales con los camaristas Bruglia, Lloren, Bertuzzi hay unos cuantos, así que por las dudas no elijan Venezuela como destino. No, de ninguna manera. Están acusados de integrar una asociación destinada para delinquir. Sí, por ejemplo, por hechos que configurarían el delito de corrupción espiritual medio extraño los delitos que tiene el Código Penal de Venezuela igual de todas maneras digamos, la fuerza que tiene este expediente judicial y sobre todo el pedido de indagatoria y la orden de captura librada respecto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello deja de ser meramente simbólica y extiende el brazo de la justicia argentina en tutela de los ciudadanos venezolanos. Esto se dirige en definitiva a intentar someter a la jurisdicción a quienes son señalados como autores de este tipo de crímenes. Si efectivamente en la práctica se va a lograr o no se va a lograr bueno, eso depende del avance de la investigación de la aprobación del pedido de orden de captura por parte de Interpol y de en qué estado se encuentra Nicolás Maduro y demás personas cuya revisitoria se ha efectuado para que según ese estado donde se encuentren sea o no, digamos, apresado para ser sometido a un proceso de extradición obviamente que Nicolás Maduro si se encuentra en Cuba se va a encontrar seguro, va a estar seguro o en Bolivia y en otros estados miembros alineados geopolíticamente con el estado venezolano pero bueno, en definitiva no hay que perder las esperanzas es un avance más hacia la dilucidación de acontecimientos aberrantes acaecidos y que siguen acaeciendo en el territorio venezolano. Doctor, muchas gracias. Que tenga un buen domingo. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse y también buen domingo. Gracias. Era el doctor José Luis Agüero Iturbe Fiscal General de la Cámara Federal.